¡Hola queridos! ¿Cómo están? Yo soy Ro y tenemos un nuevo vídeo, así que ¡empecemos! Hoy vamos a hacer una serie vintage como esta o esta para tu recámara o algún espacio bonito en tu casa. Necesitaremos los siguientes materiales. Los popotes los cortaremos en tres medidas diferentes. Lo primero que haremos será tomar un alambre pequeño. A este le doblaremos la punta, aproximadamente medio centímetro, y haremos lo mismo con el resto. Enseguida tomamos los popotes más grandes, los de 8.5 centímetros que previamente ya cortamos, y marcamos 1.5 centímetros de un extremo hacia adentro. Y en el otro extremo haremos un corte en diagonal con las tijeras. Una vez teniendo los popotes ya marcados, introduciremos en el popote el alambre que ya previamente doblamos. La parte doblada del alambre tiene que quedar del lado del corte en diagonal del popote. Atoramos la parte doblada del alambre en el popote. Fijamos bien y nos queda la siguiente forma. Y repetimos el mismo proceso para el resto de los popotes y alambres. Ahora tomamos la tapita de la botella de agua y marcaremos cuatro líneas encontradas con el plumón. Una vez teniendo esto empezaremos a pegar. Tomamos la tapita y pondremos silicón en uno de los puntos marcados. Ahora pegaremos el popote que ya previamente armamos con el alambre. Asegúrate que el corte en diagonal del popote quede pegado a la tapita. Y repite el proceso hasta que los cuatro popotes queden perfectamente unidos a la tapita. Cuando pongas el silicón ten cuidado de no llenar por completo la tapita. Y trata de dejar un pequeño círculo en el centro. Ya que posteriormente necesitaremos ese espacio vacío. Ahora doblaremos hacia adentro las puntas que marcamos previamente con el plumón. Y con ayuda de un seguro puntiagudo perforaremos de extremo a extremo cada uno de los cuatro popotes. Ahora utilizaremos el alambre más grande, el de 30 centímetros. Y lo que haremos será introducir el alambre en las perforaciones que anteriormente le hicimos al popote. En este paso ocuparemos los popotes más pequeños. Y en cada extremo le haremos un corte en diagonal. Ahora introducimos el popote en el alambre. Y hacemos un ligero doblez al alambre para darle forma. Y nuevamente introducimos el alambre en la perforación del siguiente popote. Ahora con mucho cuidado jalaremos el alambre. Y nuevamente hacemos un pequeño doblez en el alambre para darle forma. Y repetimos el proceso anterior. Colocamos el popote pequeño en el alambre. E introducimos el alambre en el orificio del siguiente popote. Y repetimos esos pasos hasta que los cuatro popotes pequeños estén introducidos en nuestra estructura básica. Y con ayuda de unas pinzas ajustamos muy bien el popote y el alambre para que no nos quede floja nuestra estructura. Colocamos el último popote y unimos muy bien los dos alambres. Cortamos el alambre sobrante y el piquito que nos quedó lo escondemos dentro de un popote. Damos forma a nuestra estructura y doblamos los piquitos donde teníamos marcado anteriormente con el plumón. Ya para casi terminar vamos a utilizar los últimos cuatro popotes que nos sobran. A estos popotes también les hicimos un corte en diagonal, solo en un extremo. Estos los pondremos por dentro del popote que ya tenemos. Hacemos lo mismo con el resto de los popotes. Y nos queda de la siguiente forma. Ahora solo unimos los cuatro popotes en una sola punta. Para esto en cada punta del popote realizamos un pequeño corte en diagonal. Teniendo ya esto vamos a empezar a pegarla. Unimos las cuatro puntas en un solo centro. Pegamos bien las esquinas de los popotes. Solo nos resta hacer la última perforación donde entrará la serie en la tapita. Esta la hacemos con ayuda de un clavo caliente. Haz los farolitos que tú consideres que servirán para tu tipo de serie, dependiendo el largo de esta. Y por último vamos a pintar nuestros farolitos. Yo he elegido un color cobre, tú puedes elegir el que más te agrade. Y ya teniendo todo esto, solo nos resta colocar los farolitos en nuestra serie. Esta es una muy buena opción para poder reutilizar aquellos popotes que normalmente tiramos a la basura. Pues recuerden que el plástico de los popotes es un problema que nos afecta a todos. Así que traten de no utilizarlos. Pero si los utilizas, recíclalos. Pues es responsabilidad de todos cuidar nuestro planeta. Y bueno, espero les haya gustado mucho este video. Por favor si es así denle muchos likes, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. No olviden seguirme en mis redes sociales que es Facebook e Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.